El Gobierno ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 para remitir al Congreso los más expansivos de la democracia y que, según el Ejecutivo, ponen el foco los jóvenes. Seis de cada diez euros de este presupuesto nacional se van a destinar a políticas sociales, todo ello sin contabilizar los fondos europeos. En este presupuesto se contempla un incremento de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% en 2022. El resto de pensiones se revalorizarán en función de la inflación media de los 12 meses anteriores que se registre en noviembre de este año. En términos agregados se incrementarán en su epígrafe un 4,8%, alcanzando los 171.165 millones de euros. Sobre los primeros detalles del anteproyecto de la Ley de Vivienda que han trascendido los últimos días, la ministra de Hacienda ha avanzado que el bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales estará limitado a contratos en torno a los 600 euros y se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 años con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros. Desde el Gobierno creen que no habrá tantas comunidades gobernadas por el PP que rechacen aplicar la Ley de Vivienda una vez haya concluido su trámite parlamentario. No tengo yo tan claro que cuando la ley esté aprobada, los que hoy dicen que la recurrirán al Tribunal Constitucional sin ni tan siquiera conocerla, o los que hoy dicen que no la aplicarán en sus municipios, en sus ciudades o en sus comunidades autónomas, vayan a ser capaces después de explicar a la ciudadanía que se beneficiaría fundamentalmente la población joven de esta ley que no están dispuestos a hacerlo. El Ejecutivo también ha anunciado que espera recaudar unos 400 millones de euros por el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para Grandes Empresas. Solo el pequeño ajuste que nosotros hacemos aporta en torno a unos 400 millones de euros, porque afecta a en torno a 1.070 empresas. Por otra parte, Montero no ha descartado que el PIB crezca más del 7% previsto en 2022 por el impulso del segundo semestre de 2021. Gracias.